¡Alto! 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 Rosy, no hiciste alto ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Alto! ¡Te moviste, nena! ¡Te moviste! ¡Alto! ¡Alto! ¡Me moví! ¡Aquí me moví! ¡Venga! ¡Vamos al otro lado! ¡Vamos a la piscina! ¡Alto! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡Uno! ¡Tres! ¡Pá viejos! ¡Porar a sieteanchoteros! ¡Maldita! ¡蒙ene! ¡Solación! ¡Cinco! ¡Gracias!